Mini P.E.K.K.A. en un minuto Este robotcito con un tamaño más pequeño que el de una ficha de ajedrez aparece en la mayoría de mazos Por default al golpear enemigos existe una pequeña probabilidad de que les pegue el doble de daño Con su primera estrella además de aumentar sus puntos de vida hay mayor chance de que su poder funcione Al otorgarle su segunda mejora conocida como Drain en español es básicamente un drenado de energía cada que molesta a personajes rojos La barra azul de estos se reduce como sucede en el ejemplo con el guardia Gana su aura pero al instante es bloqueada por la micro daga del robot Por eso aparece un menos 2 Lo que aún no he tenido oportunidad de observar es si vacía también a los héroes pero me imagino que sí A nivel 3 no se diga más Al desaparecer al rival se prenden llamas o desprende humo entre rojo y dorado y de acuerdo con su descripción de Pride genera más un ATK por un periodo corto de tiempo En palabras más sencillas Gana más ataque Agradecería una suscripción Saludos